Lo de valor Dios siempre lo protege y no lo deja expuesto por ejemplo escucha el corazón nuestro corazón tú sabes que lo protege las costillas si nosotros no damos un golpe no es el corazón que se golpea se nos puede romper una costilla pero las costillas están protegiendo el corazón Dios es tan sabio que no puso el corazón en la cabeza Para que un día uno no amanezca odiándote y agarre tu corazón y te lo apriete no Dios no dejó tu corazón así él lo guardó porque él sabe que tu vida depende de ese órgano así que lo escondió lo preservó Otra cosa que Dios guardó el cerebro el cerebro está protegido por el cráneo y el cráneo es literalmente hueso duro para que para que si yo me doy no fácilmente mi cerebro sufra Escúcheme algo a usted le pueden dar en la cara y usted se puede sentir mal por eso pero si te aprietan el corazón o si te destruyen el cerebro usted no tiene vida Entonces déjame decirte lo que hace Dios todo lo que tiene que ver con vida Él lo protege y hay gente aquí que se sienten cansada y no saben de dónde salió ese cansancio te voy a decir algo hoy dice el Señor Si entras al lugar secreto voy a revitalizarte todo cansancio y todo lo que no te deja avanzar gente que aún orando se queda dormida Dios mío dígale a tres personas ahora mismo entra en el lugar secreto Dios va a quebrantar ahí todo lo que te está tratando de estancar Y alguien dirá pastora pero si yo me quedo dormido orando como es que entonces voy a entrar al lugar secreto Si cada vez que oro me quedo dormido tú estás peleando estás resistiendo Hay un espíritu que se encarga de ir a poner sueño cuando tú vas a orar si logra no sólo dormirte sino también desmotivarte De modo que tú digas no tiene sentido que llore porque cada vez que lloro yo me quedo dormido Mira te voy a decir algo ve al lugar secreto aunque te quede dormido la primera vez La segunda vez la tercera vez resistan al diablo Resistan al diablo y de ustedes va a huir así me dijo el Espíritu Santo Hay gente que no está volviendo al lugar secreto porque el enemigo sólo le costó mandar un espíritu que le llevara sueño Y ellos ahora dicen ah pero es que como quiera yo me quedo dormido para eso mejor duermo Vuelve al lugar secreto aunque te quede dormido ahí aunque dure cinco o seis veces yendo te profetizo Que a la séptima octava vez hay un demonio que va a tener que correr porque dice ay ay no le pude cambiar la dirección Sigue llegando sigue llegando ay Dios mío yo siento a mi padre aquí hay algo que está a punto de romperse con tu oración No es con tu queja no es con tu llanto no es con tu miseria es con tu oración la oración es como golpe de espada Que el diablo no te desarme no 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 ayúdame a predicar esto profetízale a tu hermano y dile te profetizo que no te va a quedar desarmado Dile, dile que el diablo no te desarme dile, dile que no te desarme el que habita Al abrigo del altísimo yo necesito que usted oiga yo dije Dios mío ayúdame el que habita al abrigo del altísimo No el que habita en la casa no el que va a la iglesia el que habita Ay Dios al abrigo del altísimo lo primero es que cuando yo vi esto familia hermosa yo de una vez dije espérate esto está profundo Porque obviamente hay gente que hasta lo tiene abierto el salmo verdad en su casa y bien gloria a Dios Pero lo que yo no estoy tan segura es que todo el mundo entienda lo que está realmente plasmado ahí Vamos a verlo el que habita al abrigo del altísimo lo primero es que me habla de uno que habita No me dice los que habitan así que no no estamos hablando de la iglesia cuando se congrega eso es muy importante Pero aquí se está hablando de ti como una persona que decide habitar y luego me dice el que no dice los que El que singular el que habita al abrigo del altísimo cuando me dice eso de una vez me está revelando que se puede habitar Que se puede habitar que aunque sea un lugar que para yo entrar ahí tenga que pagar un precio se puede pagar Se puede pagar se puede pagar que hay guerra para entrar ahí pero se puede pelear y ganar es que yo viene es que no es que yo quiero hablar con la gente Que sí que tiene guerra pero ellos van a pelear y ganar donde están los guerreros que van a pelear y ganar Donde está la gente que va a pelear y va a ganar No es que no hay guerra es que voy a pelear y voy a ganar No es que no hay batalla es que Dios te va a dar la victoria No es que no hay enfermedad es que por encima del diagnóstico del médico Dios va a establecer su sanidad a tu favor No es que no hay guerra en la casa es que Dios se va a manifestar a tu favor en tu casa ¿Alguien lo cree hoy? El que habita, el que habita, el que decide pagar el precio, el que decide mudarse de él para establecerse en Dios El que habita bajo el abrigo, el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Cuando fui a ver el original acerca del que habita específicamente la palabra habitar según el original es sentarse, morar, permanecer, mantenerse, reposar, resistir, acampar y vivir Cuando la Biblia dice el que se sienta, el que se sienta, el que mora, el que permanece, el que se mantiene, el que reposa, el que resiste, el que acampa y el que vive, el que habita El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Escucha esto, una cosa es el que visita y otra cosa es el que habita Hay una diferencia con los visitantes y con los que habitan Yo no sé si a usted le ha tocado viajar algún ¿Quiénes aquí han viajado a otra nación que no sea verdad? Ok, déjeme decirle Bueno, los que han viajado seguro se dieron cuenta que cuando usted entra por la línea de inmigración Hay varias filas Hay una que dice visitantes Esa de visitantes lo que requiere es un visado del lugar, simplemente Pero hay otra fila que dice ciudadanos ¿Usted ve? Y esa gente está naturalizada en el lugar La fila de ellos generalmente es más privilegiada que la de los visitantes Y te voy a decir algo, yo no, mira te voy a decir, déjame explicártelo bien Dios no tiene excepción de personas en cuanto a salvación se refiere Dios está totalmente expuesto para salvar a la gente Aquí Él está a la puerta y llama Si alguno abre, Él entra y cena con Él Isaías 55 Busquen al Señor mientras pueda ser hallado Llámenlo en tanto que está cercano Él está disponible para salvar, para bendecir Él hace que el sol salga sobre buenos y malos Pero yo no estoy hablando de eso Yo te estoy hablando a ti de unos misterios que te están esperando Yo te estoy hablando a ti que Mira déjame soltarlo Espíritu Santo ayúdame Porque lo voy a decir como tú quieres que yo lo diga Hay gente que va a tener, aleluya Una revelación conectado en lo secreto Que Dios te va a mover a donde hay enfermedad Y en vez de tú llevar una medicina Tú vas a ir con la fe y el poder del Espíritu Y tú vas a decir Dios me mandó aquí a orar Ay, ay, ay Dios me mandó aquí a orar No importa si hay hueso torcido No importa si hay cáncer No importa si hay plaga No importa Viene Dios a levantar gente que se conecta con Él en lo secreto Y esa gente cuando vayan a visitar enfermos Le van a preguntar Usted trajo medicina Y usted le va a responder Yo traje una oración Dios me mandó aquí a orar Y prepárate que gente común Dios la va a usar de forma extraordinaria Extraordinaria cuando entren en lo secreto No te distraigas Dice el Señor Yo estoy extrañando gente Que antes duraban dos horas y tres horas orando Pero hoy se me han desenfocado Y ya no tienen tiempo para mí Estoy volviendo ya y acá A convocar a mis hijos Los que hicieron un pacto conmigo Esa gente que no pasaba una semana Sin hacer un ayuno Que es que mira semanal Hacían un ayuno y el cielo lo esperaba Porque subía al cielo como ofrenda de olor grato Y hoy tienen una agenda muy cargada Para buscar a Dios Y hoy tienen muchas ocupaciones personales Para buscar a Dios Hoy son de los que dicen Yo no tengo tiempo Yo quisiera tener más tiempo Para dedicárselo al Señor Yo lo que veo es que cuando a ti por ejemplo Te llega la hora de enfermarte Dios te guarde y te libre Cuando te llevan para el hospital A ti no te están preguntando ¿Tú tienes tiempo de que te internen? Eso no es que si tú tienes tiempo Por ejemplo le voy a decir algo Oiga lo que he visto Cuando una persona comete una infracción legal Y le toca ir a la cárcel A nadie le importa para donde iba Usted pudo haber ido para el aeropuerto A coger un avión Ah no que yo voy para Francia A firmar un contrato Allá de millones El policía no tiene que ver con eso A usted lo encontraron Manejando bajo los efectos del alcohol Usted va preso No que la reunión es hoy Dentro de seis horas Yo vuelvo Usted no Usted Perdió su oportunidad Y ahora con tiempo sin tiempo Usted se va a tener que trancar allí Si hay demasiada distracción Para tú buscar a Dios En el lugar donde tú estás Búscate un sitio Aunque lo tengas que pagar Tú paga villa Para irte a bañar una piscina Paga un sitio Para irte a Paga una villa Para que te vaya a buscar A Dios en los secretos Si tú quieres aplauder Y si no No Nada más se paga Resort Para ir a tirarse En una piscina Págate una habitación Ponle llave Y di hasta que yo no me encuentre Con Jehová Aquí Yo no salgo de aquí Dale la mano a cuatro Y dile Me voy a aprender En estos días Dile Dile prepárate Porque voy para el lugar Puedo decir algo aquí No hay gente muy frágiles Hoy díganme Seguro Seguro Que conste Que le pregunté Hay gente Que le anda Cayendo atrás A otros Para que le hagan caso Amigas Para que te hagan caso Novio Para que te haga caso Marido Que te haga caso Te voy a decir Que te vuelve a ti Irresistible Te lo voy a decir Llenarte de Dios Hace que tú Te vuelvas Irresistible Frente a los hombres Déjate de estar Plagoseando atención Y ponte a tencionar Al que te está Llamando a los secretos Si tú quieres Aplaudes Y si no ¡Ajá! ¡Lajamash! ¡Ay! El que habita El que habita Al abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Entonces ¿Cuál es ese lugar secreto? Es una conexión Que da acceso Directo Al trono de Dios Es una conexión Que se protege Que tú la proteges Porque tú sabes Que ahí Ahí está tu fuerza Ese lugar Ese lugar Entre tú y Dios Ese lugarcito Ahí está tu fuerza Cada vez que tú Te conectas Con ese lugar Sales recargado Ese es tu cargador Espiritual A veces entras Al lugar secreto Con la batería En un puntico Y sale lleno De gloria De ahí ¡Ah! Y el enemigo Lo único que le teme Es la gente Que se conecta Con el lugar Secreto Y si aquí hay Y si aquí hay Que todo el mundo Mira a esa hora Es que yo te tengo Es que yo te tengo Que decir algo Dios No es injusto Para él No va a dejar De ver Que tú tienes Que trabajar Mañana a las 8 Pero a pesar De que tú tienes Que trabajar Mañana a las 8 Tú estás A la 1 De la mañana En lo secreto Con él Esa fuerza Quizá tú no la vas A tener del sueño De las 8 horas Pero la vas A tener directo Directo Del cielo Dios mío Habrá alguien Aquí que diga Hoy me van A recargar En lo secreto Alguien dice Amén Escuche esto Mire yo quiero Ahora que usted Le diga a su hermano Anota esto Hay algunas cosas Que nosotros Recibimos solamente Directamente Del lugar secreto Y de ningún Otro lado Son cuatro Y la quiero comentar Aquí rapidito La quiero mencionar Para que la notes Pero antes de esto Quiero que veas Conmigo Lo que dice El Salmo 27 5 Dice Porque él me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Me ocultará En lo reservado De su morada Sobre una roca Me pondrá en alto Porque él me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Me ocultará En lo reservado De su morada Sobre una roca Sobre una roca Me pondrá En alto Salmos 27 5 Salmos 31 19 y 20 Cuán grande Es tu bondad Que has guardado Para los que te temen Que has mostrado A los que esperan En ti Delante de los hijos De los hombres Dice el 20 En lo secreto De tu presencia Los esconderás De la conspiración Del hombre Cuando usted Cuando usted es una persona Que reside Que está naturalizada No es una carga Para ti Entrar a los secretos Tú eres ciudadano De ahí Tú eres ciudadano De ahí Y cuando tú Estás metido Ahí el diablo No te puede tocar El Señor Te guarda De la conspiración Que puedan hacer En tu contra Comienzas a ser capaz De resistir Un nivel de presión Que no eres capaz De resistir Cuando no estás Conectado Con lo secreto Lo que antes Te partía Ahora Te lleva a ser Más sabio Ya tú eliges A qué le vas a responder Y a qué no Ya tú no andas Como ciego Tú sabes Contra qué Tú peleas Tú no andas Peleando Con todas las cosas ¿Por qué? Porque el lugar secreto Te abre la vista Los ojos Espirituales Te los abre Te da entendimiento Te da gracia Te da autoridad Te da poder Pero además Yo he visto Ahora sí Quiero que tú anotes Que número uno También te da Quebrantamiento Cuando usted Entra al lugar secreto Todo el orgullo La soberbia La malcriadeza El odio El resentimiento La amargura Todas esas cosas Que son una amenaza Para tu avance En Dios Se quebrantan En lo secreto Y le voy a decir algo Hay personas Que usted le puede Dar un consejo Y su amargura No cambia Hay personas Que pueden leer Un libro Y el odio No se le va Hay personas Que se le puede Hasta Mire Hasta Hacer una oración Uno dice Déjame orar Por ti Y ni aún así Ellos sueltan El resentimiento Que tienen Pero cuando Entran Cuando ellos Entran En ese lugar Secreto Que Dios Comienza a hacerles Recordar Que ellos No merecían El perdón Y Él se lo dio Que ellos Necesitan Perdonar Para poder Ser perdonados Que ellos Tienen que Parecerse a Jesús Y que para poder Entrar en lo que Dios quiere Llevarlos Ellos van a tener Que deshacerse De ellos Para abrazar Lo que Dios Quiere hacer con ellos Solamente Dios Puede llevar Ese nivel De convencimiento Al corazón De un ser humano Nadie más En la tierra Conozco a personas Que eran altamente Soberbios Orgullosos Vanidosos Pero en lo secreto Fueron transformados Por eso es que Yo te voy a decir Una cosa Ir a la iglesia Es prioridad Y que bueno Por esta iglesia Tan fiel Con su congregación Pero hay gente Que tiene 30 años En el evangelio Y sigue siendo orgulloso Porque será Tienen 20 Y siguen llenos De soberbia Porque será Porque ir a la iglesia Es importante Pero entrar en lo secreto Es relevante Porque le voy a decir Algo Mi alma Adora a Dios Cuando ya a ti No te representa Nada Tener que servir A alguien Menor que tú Que sabe menos que tú Que tiene menos que tú Y tú verlo Como si fuera Uno contigo Y tú verlo Como que es El hijo de Dios Al que tú le debes Honra y respeto Eso se llama humildad Pero mientras Usted quiere Que aquí En este lugar Le rindan Pleites Por causa De lo que usted Tiene De lo que usted Es De lo que usted Sabe Usted no ha entendido Que ya usted No es lo que era Nueva criatura Dice la palabra Somos en el Señor De modo Que si alguno Está en Cristo Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Escuché A un amigo El fin de semana Pasado Que estuvimos En un retiro Y él me hacía El comentario De como cuando La iglesia primitiva Comenzó Oiga esto Quienes primero Se convirtieron Fueron los esclavos Los esclavos Africanos Morenos Esclavos Sobre todo En Inglaterra Así se movía El evangelio Entonces Cuando el evangelio Siguió avanzando Y creciendo Se comenzaron A convertir Los amos Los ingleses Gente de tez blanca Gente de dinero Los amos Los dueños De los esclavos Entonces Usted sabe Quien tenía Que doctrinar A los amos Entonces Los amos Los blancos Los poderosos Los millonarios Cogiendo doctrina Sentado Y el esclavo Dándole la clase Se dice Que muchos Se descarriaron No porque El evangelio No era importante Ni no lo entendieran Como relevante Sino porque Para ellos Resultaba ser Humillante El hecho De que su esclavo En la iglesia Fuera El maestro De ellos Eso se llama Soberbia Eso se llama Orgullo No me diga Eso es lo que es Te voy a decir Por qué Porque en el Señor No hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre Todos somos Uno Para la gloria Si usted quiere Aplauda Si no No Dile al que Te queda Al lado Tú y yo Somos uno En el Señor Aquí Dios Voltea las cosas Y a veces Nosotros Nos Mire a veces Nosotros De manera Muy elegante Tenemos guardado Ahí Un deseo De que Te engrandezcan Porque que tú Eres el fulano De tal Escúchame En el reino No funciona Así Y estando En lo secreto Tú te vuelves Tan humilde Que tú le quieres Servir a todos Que a ti No te importa Si el frutero Tú le quieres Servir a todos Porque tú Ves a Jesús En todos Y cuando tú Ves a Jesús En todos Tú amas A todos Tú quieres Darte por todos Tú quieres Servir A todos Solamente En el lugar Secreto Llega El quebrantamiento Dos Otra cosa Que llega En el lugar Secreto La seguridad Que tanto Usted Como yo Necesitamos A quienes Aquí le gusta Sentirse seguro Amén Le voy a decir Algo y no se me Preocupe Pero es verdad Todo ser Nacido De mujer Es decir Todos 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 Usted Yo Mis hermanos Lo suyo Todos Todos Sin excepción Somos potenciales Traicioneros Aquí hay gente Que no me dice Amén Porque cree que no Está bien Han habido Hambruna Donde la gente Se come Hasta su familia Hasta en la Biblia Dice que en una ocasión Hubo una hambruna Tan grande Que las madres Se comían A sus hijos Escúchame Tu esposo Tu esposa Tu jefe Tu pastor Tu Cualquiera Es propenso Es propenso A fallar La Biblia Dice Que el que Crea Estar Firme Mire que no Caiga Porque cualquiera Aquí está Propenso a fallar Es más Te voy a decir Algo Las mayores decepciones De la gente Está en que Gente que ellos Creyeron Que nunca Ayúdame Iban a fallarte Te fallaron Y cuando Tú ves Que esa persona Que te Prometió Lealtad Viene Y te sale Con una traición Tú dices Yo no estaba Preparado Para eso Y claro Que Dios Nos cubra A todos Que Dios Haga que en nosotros Germine Cada día más El nivel De lealtad Que necesitamos Tener Para representarlo A Él Pero igualmente Hasta que Cristo No nos lleve De la tierra Estamos propensos A fallar El único Que nunca Que nunca Te va a fallar Se llama Jesucristo Nunca vayas A una iglesia Esperando Que el hombre No te falle El hombre No es el dueño De la iglesia No El dueño De la iglesia Mis amados Es el Señor Y Él nunca Falla Amén De la iglesia De la iglesia